muy buenas a todos carpeanos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy volvemos con un vídeo diferente la youtuber unimora 83 propuso en el grupo youtubers con ed que los miembros de ese grupo mostráramos nuestra casa o nuestra habitación enseñando pues todo lo friki que teníamos no figuras películas etcétera así que este vídeo es para eso todos los vídeos que hemos hecho los miembros de youtubers con ed los podéis ver en el hashtag de twitter friki tour sin más os dejo con el tour de mi habitación y también os dejaré el enlace de su canal en la descripción comenzamos empezamos el friki tour mostrando a chucky cicatrizado que no puede mostrar en el primer unbox del canal por nerviosismo al lado tengo la pokeball que dentro viene juegos de 3ds y este es mi reproductor blu-ray y aquí aunque no se vea bien tengo el subwoofer de mi equipo de sonido más arriba tengo la máscara de jason de aliexpress bastante barata y la verdad es que bastante guapa esta es la televisor aquí donde me lo paso pipa tengo el sonido y lo de lono que bueno pues aquí está el único póster que tengo colgado así pequeño es este el resto los quiero marcar esta es la máscara de loki de la película a la máscara una réplica muy chula y la estantería en la que tengo ediciones tochas de películas más figuras de terminator aquí tengo un spiderman que así modifique de una servilleta para poder colgarlo para simplemente poner una foto y este es mi centro de grabación y mi ordenador al lado tengo a un lado la torre y aquí tengo libros y el good guy que ves que veis aquí que tampoco mostré en el primer vídeo aquí hay un vaso del revés que me dieron en el cine y está aguantando la espada de kylo ren hasta que pueda colgarla en la pared de momento la tengo aquí ahora voy a encenderla a ver si podéis escuchar algo la siguiente estantería ocupa todas las películas de acción he enseñado la 3ds por ahí y arriba tengo dos peluches uno de chuki y otro de sao al lado tengo la máscara de v de vendetta que fue un regalo de mi último cumpleaños una estantería con digibooks y a gizmo que ya lo conocéis de otro vídeo y luego tengo esta estantería con figuras y más películas tengo a chuki y figuras que ya mostré sobre star wars vamos a centrar un poco tenemos a bb8 a rey a fin a kylo ren un stormtrooper y capitana phasma que tengo dos el pop fue un regalo luego tengo electro que intentaré mostrarlo mejor en un box pero no sé si podéis ver que la cara se puede encender y hace como si fuera una lámpara está bastante guay pero ya lo mostraré mejor al lado de electro está r2 que ya lo conocéis estos tres ya salieron en vídeos anteriores esta estantería tengo todas las sagas de terror que por ahora he comprado y aquí tenemos la comedia que está resguardado por un mono naranja y el mando para jugar a juegos de pc abajo tengo la serie de buffy juegos de 3ds y tv os rec spiderman un libro de star wars lo imposible y embrujadas aquí tengo más sagas y arriba tengo a guizmo malo y la reina alien bailando flamenco aquí tengo las películas de dragon ball y la caja donde venía electro las películas de animación y de disney películas de terror que por ahora no tienen secuela o no las he comprado los steelbooks y películas también sagas y luego más figuras que todavía algunas tengo que hacer su un box al otro lado de la cama tengo un calendario de star wars el despertar de la fuerza y otro póster enorme que me regalaron por mi cumpleaños que ocupa bastante sobre dar vader que está vigilando siempre cabeza del nuevo y aquí tengo la colección de hitchcock que ya visteis en un vídeo especial que le hice vamos a continuar y aquí tengo los pósters que quiero enmarcar para colgar bien pesera de vengadores este es de star wars y este es uno de frozen que no creo que cuelgue pero me lo regalaron al comprar la película aquí tenemos a un muñeco de pequeños guerreros la caja del dinobot benito patricio de bob esponja y la garra de freddy vamos a bajar y en el armario tengo también dos pequeños peluchites en forma de llavero sobre sao y chucky y ahora aparece aquí nuestro amigo stiwi con mala hostia y también nuestro colega carman con mala hostia también ahora voy a mostraros unas peluches que tengo por ejemplo el spiderman de raimi que fue pillado en una máquina de estas de coger de la feria igual que el spiderman negro de spiderman 3 también de raimi luego aquí tenemos el burrito de shrek asno y a scrap de ice age todos estos son de peluches de máquinas estos más sulpilamis los tiene ahora mi madre y la figura ultima uy esto no es una figura pepito ya te has colado en otro vídeo mira tienes ahí la comida todavía ya hasta aquí llegamos hoy este ha sido el friki tour por mi habitación con las figuras películas y demás si queréis ver el resto de vídeos de los demás miembros del grupo como ya he dicho los tenéis todos en el hashtag friki tour de twitter muchas gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo de like, comparte y suscríbete adiós chau